Tú eres lo que mi vida necesitaba Eres ese bello amor con el que soñé Llegaste a mí cuando menos me lo esperaba Llegaste a mí sin pensarlo me enamoré Ahora tienes mi alma entre tus manos Tu amanecer me hizo amar otra vez Ahora tengo a mi lado mi amor soñado Y así como tú me amas yo te amaré Volví a nacer cuando tú llegaste a mi vida Reciste creer de nuevo en el amor Como negar que te amo más cada día Si tuyo tan solo tuyo es mi corazón Amor, 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 cuando te amo Amor, 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 eres todo de mí Amor, 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 tú eres mi amor soñado Amor, amor, qué bello es estar junto a ti Te voy a adorar como nadie te ha adorado Amor, 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 como tú me haces venir Yo también lo haré No me arrepiento de amarte como te amo Tú eres lo que yo siempre necesité Amor, 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 cómo te amo Amor, 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 cuando te amo Amor, 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 eres todo de mí Amor, 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 tú eres mi amor soñado Amor, qué bello es estar junto a ti Amor, 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 cuánto te amo Amor, 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 eres todo de mí Amor, 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 tú eres mi amor soñado Amor, qué bello es estar junto a ti Amor, qué bello es estar junto a ti Amor